Novedades del básquet de la Liga Departamental. Campana se suma a la temporada 2021. Campana va a jugar en primera edición, lo confirmó el elenco campanero. Va a jugar la Liga Departamental de Básquet temporada 2021, que tendrá la definición 2020 con el juego número 2. El próximo sábado, 14 a la hora 20 en el gimnasio Argos, va el juego 2 entre Basilón y Acejota. Serie que gana Basilón 1 a 0. Bien, Serie que, reitero, gana Basilón 1 a 0 ante Acejota, se va a jugar a la segunda final. Tiene que ganar un partido más Basilón para ser bicampeón de la Liga Departamental de Básquet. Si gana Acejota este segundo juego, habrá un tercer partido que irá el sábado 21. Pero el sábado 14, reitero, a la hora 20, juego 2 de Basilón Acejota. Habrá una previa, obviamente, esta puerta cerrada, concurso de triples de los jugadores sub-19 de los dos equipos. Y si insistimos, si gana Basilón, será el bicampeón de la Liga Departamental. Pero ya está la planificación de la temporada 2021. Hay una muy buena, saludo, esta iniciativa, de intentar de captar a través de las redes sociales. La Liga Departamental de Básquet está utilizando a la perfección las redes sociales. Viene subiendo, los invito a que sigan las diferentes redes sociales que tiene la Liga Departamental de Básquet. Viene subiendo los planteles, por ejemplo. Para que ustedes se vayan papando de quienes son los basquetbolistas, los deportistas de cada uno de sus clubes, realmente ahí saluda la iniciativa. Pero la planificación de la temporada 2021, el día martes 17, se tiene que hacer la entrega de lista de jugadores en la Casa de los Deportes, 18 a 20 horas. El jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de agosto, firma de los jugadores en la Casa de los Deportes, de 18 a 20, esta información que proporciona la propia Liga. El jueves 26, a la hora 20, se va a estar sorteando el Fitur en la Casa de los Deportes. Y el martes 7 de diciembre, a la hora 19, en el Espacio Cultural, estará el lanzamiento oficial de la temporada 2021 de la Liga Departamental de Básquet, con Central, con Río Negro, con Campana, que se suman al Deporte Naranja, que vuelve a picar y que cada vez pica más fuerte. Cada vez pica más fuerte, créanme. La Liga de Básquet, el Deporte Naranja, volvió y para quedarse definitivamente con categorías formativas creciendo y mucho, con muchos equipos, con muchos clubes, con muchas instituciones que, reitero, se meten nuevamente a disputar el básquet a nivel departamental. Una liga bastante cargadita, reitero, la Liga Departamental de Básquet, que, reitero, tendrá el segundo partido final de la temporada 2020. El próximo sábado, Bacilón 1-CJ0. De ganar, Bacilón será bicampeón de la Liga Departamental.